Más casitas ricas, vean, nuevecita Estamos estrenando con Elvis Nuestro modelo de camitas Él es mi acompañante, allá está Brad Pitt Paul Walker Elvis Presley Michael Jackson Mick Jagger Whitney Houston Marilyn Monroe Lady Barbie Willie Smith Salma Hayek Eso, entra Él entra en todas las casitas Entra papito Entra otra Tres, van tres, ahí entra Entra mi amor, entra en esta Entra en esta Ahí van otra Y aquí va otra Esta les quitó esta cosita, ok, no les gusta esto Esto es para rascar Mira Ve, rasca acá Rasca Rasca, rasca Tiene su comidita y su aguita ahí Llegó Paulecito Mira otra casita Llegó Paul Llegó Paulecito Ya desayunamos Ahora vamos a dormir la siesta Yo como que mejor le saco esto Y lo pongo aquí de techo No les gustó mucho esa textura Sino para O para dormir un rato Ahí la hay postre del desayuno Y listo Ahí tenemos amenidades para todos Así que para ser felices hay que tener buen sitio para descansar Con estos niños hermosos y preciosos ¡Hoohoohoohoo! ¡Hoohoohoo!